... ... ... ... ... ... ... Vale, listo para no ir a ninguna parte. Le sentencio a tres meses de arresto domiciliario, señor Brecht. La luz verde indica que estás en zona segura. Si la roja parpadea, más vale que en diez segundos vuelvas al verde. Ronnie, mira esto, es un reality pero sin la tele. ¿Quién es? No lo sé. ¡Cuidado! No. Hola. ¿Hay algo interesante ahí? Eh... La señora Pilch. Los martes va al club de campo y llega el señor Pilch que vuelve del trabajo. La criada. Qué asco. ¿Y el café y los donuts? No hay vigilancia sin café y donuts. Eso es asqueroso. ¿Qué has visto? Manchas rojas. ¿Sangre? No lo sé. Esto solo pasa en disturbia. Gracias, una noche interesante. Supongo que tú no pasas de aquí. Volveré a verte. ¿Cuántas casitas perfectas esconden secretos retorcidos? Un momento. Dios mío. ¡Al suelo! Un hombre secuestrado y matado a gente. Se acabó, vamos. Es un milagro que no te hayan detenido. Nadie me cree. Yo sé lo que vi. Cuando construyeron esta casa, la vivienda y el garaje no estaban comunicados. ¿Para qué lo necesitaría? Te estoy enviando la imagen. Esconde algo. Eso lo sabemos. Y él lo sabe también. Oh, Dios mío. No. Rony, tenemos que ver qué hay en su garaje. Está claro que aquí pasa algo. Ayúdanme. ¿No solo vigilas tú? No. 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 No.